Muy buenos días queridos hermanos, estamos en la sexta semana, tiempo de Pascua, ciclo C. Hoy el tema del Evangelio de Juan 14, 23, 29 es Mi Paz Les Doy. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo, se la doy a ustedes. ¿De qué paz habla Jesús en este pasaje del Evangelio? No de la paz externa, que es ausencia de guerra y conflictos entre personas o naciones. En otras ocasiones Él habla también de esta paz cuando dice, Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Aquí habla de la paz interior, del corazón, de la persona consigo misma y con Dios. Se comprende porque dice, no se turbe su corazón, ni sea cobarde. Este es la paz fundamental sin la cual no existe ninguna otra paz. Millones de gotas de agua sucia no forman un mar limpio, y millones de corazones inquietos no componen una humanidad en paz. La palabra utilizada por Jesús es Shalom. Con ella los judíos se saludan. Con ella saludó Jesús a los discípulos la tarde de Pascua. Y con ella ordena saludar a la gente. En cualquier casa que entren digan, la paz a esta casa. En la Biblia, Shalom dice más que la ausencia de guerra y desórdenes. Indica bienestar, reposo, seguridad, éxito, gloria. La Biblia habla de la paz de Dios y del Dios de la paz. Paz no indica sólo lo que Dios da, sino también lo que Dios es. En un himno a Dios, la iglesia llama a la Santísima Trinidad, Océano de Paz. Esa paz del corazón que todos deseamos, no se puede obtener nunca total y establemente sin Dios, fuera de Él. Dante Alighieri sintetizó todo esto en el verso el más bello de toda la Divina Comedia. En su voluntad está nuestra paz. Jesús nos dice lo que se opone a esta paz. La turbación, el ansia, el miedo, no se turbe su corazón. Pero, ¿cómo aplacar la ansiedad, la inquietud, el nerviosismo que nos devora a todos y nos impide disfrutar la paz de Dios? Hay quienes, por temperamento, están más expuestos a estas cosas. Si existe un peligro, lo agrandan. Si hay una dificultad, la multiplican por cien. Todo se convierte en motivo de ansiedad. El Evangelio no promete una solución para estos males, ya que forman parte de nuestra condición humana, pues estamos expuestos a fuerzas y amenazas mucho mayores que nosotros. Pero el Evangelio nos indica un remedio. El Evangelio empieza así. El Evangelio es la fe, que se traduce en confianza y abandono en Dios. Después de la Segunda Guerra Mundial, se publicó un libro, Las últimas pruebas de Stalingrado. Eran cartas de soldados alemanes, prisioneros en Stalingrado, de el último envío antes del ataque final del ejército ruso, en el que todos murieron. En una de estas cartas reencontradas, acabada la guerra, un joven soldado antes de morir escribió a sus padres, No tengo miedo de la muerte. Mi fe me da esta bella seguridad. Ahora sabemos qué es lo que nos deseamos unos a otros, cuando estrechándonos las manos, nos damos en la Santa Misa el saludo, el deseo de la paz. Nos deseamos el uno al otro bienestar, salud, buenas relaciones con Dios, con uno mismo y con los demás. Esto es tener el corazón lleno de la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Como dice la palabra de Dios, hermanos, Shalom. Que la paz de Dios esté con ustedes. Ánimo, queridos hermanos, o santos, o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Alegría mía, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.